El presidente Enrique Peña Nieto expresó su solidaridad con el pueblo de Ecuador luego del sismo de 7.8 grados en la escala de Richter ocurrido el pasado sábado y que ha dejado un importante número de víctimas y lesionados. Mientras estamos aquí, mientras estamos trabajando, allá en ese país, hermano, están pasando por un momento de dolor y de pena. Quiero desde aquí, junto con ustedes, expresar nuestra mayor solidaridad con el pueblo de Ecuador, particularmente para con los familiares o con las familias de aquellos que lamentablemente hubiesen perdido la vida. Desear que haya fortaleza y ánimo y interés para superar este momento difícil de estas adversidades que la naturaleza nos presenta. Al encabezar la afiliación de estudiantes de nivel medio superior y superior al IMSS, el Ejecutivo Federal confirmó que México ya envió ayuda a dicho país. Que sepan que el gobierno de México se ha solidarizado no solo en este testimonio, en esta expresión, sino que hemos enviado ya ayuda del Ejército, de la Policía Federal y de elementos de protección civil que ya están en Ecuador para apoyar las labores de rescate y auxilio a la población. Vaya pues, junto con todos ustedes, nuestra mayor solidaridad para con nuestros hermanos del pueblo de Ecuador. Durante el evento que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología, el Ejecutivo Federal solicitó reunirse con los jóvenes. Me invita mucho, señor secretario, aquí los secretarios, muchos que me acompañan, que son responsables de la educación, de la cultura, de los ámbitos, a que tengamos otros eventos que me acerquen más con los jóvenes. Quisiera hacer un ejercicio para que pudiéramos platicar no solo de lo que estamos haciendo, sino de lo que queremos hacer como país. Quienes serán los actores protagónicos de este México son ustedes. Y es importante hacer un ejercicio, no solo de insisto, de lo que se ha hecho, de reconocer lo que se ha avanzado, al mismo tiempo de reconocer los rezagos, las vulnerabilidades, las debilidades que como país todavía tenemos y qué debemos hacer para ir modelando paso a paso, pero con gran perseverancia, el México que todos queremos. El presidente Peña Nieto dijo que actualmente hay alrededor de 3 millones de jóvenes afiliados al IMSS, pero confió en que pronto se alcanzará la meta de 7 millones, que es el número de matrícula registrada de nivel medio superior y superior en México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.